Restos humanos fueron encontrados al interior de un domicilio ubicado en la colonia Villas Coahuila a escasos 500 metros de la carretera Santa Isabel. Autoridades ministeriales presumieron que los Amenta pudiera pertenecer a una mujer de edad avanzada que habitaba dicha morada situada entre las calles Villa Marbella y Molino 666. Según testigos, la mujer se llamaba Margarita, vivía sola y desde diciembre no se observaba. Fue hasta hoy que un residente ingresó a la casa tras perseguir a uno de sus perros encontrando así los restos sobre la puerta del domicilio. De forma preliminar, se estableció por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado que la mujer pudo haber fallecido y sus canes se alimentaron con su cuerpo. Sin embargo, las labores apenas se iniciaron por parte de servicios periciales en el sitio acordonado.